Seguimos en esta tertulia de miércoles 15 de marzo de 2023. Estamos con Oscar Sarlos, de Sirepa Glearini, Leonora Navata y Agustín Iturralde. El edil nacionalista Rafael Seijas propuso esta semana que se incorpore a la normativa departamental de Montevideo la prohibición de consumir marihuana en espacios públicos donde se afecte la convivencia entre vecinos como plazas, ferias, espectáculos deportivos, salidas de hospitales y centros educativos. En la exposición de motivos Seijas plantea, desde que se legalizó la venta de marihuana se naturalizó su consumo en público, lo que llevó a incrementar el uso de esta sustancia en espacios abiertos de Montevideo a los que concurren muchos vecinas y, como por ejemplo, plazas, ferias, espectáculos, etc. Esto generó una serie de inconvenientes de convivencia no previstos en la legislación nacional ni departamental. Agrega que consideramos importante, dice el texto, regular el consumo de esta droga en espacios de uso público, creando espacios libres de humo de marihuana atendiendo aspectos vinculados con la salud y la convivencia. Está comprobado científicamente, dice, que compartir espacios con fumadores daña la salud. El humo de marihuana afecta a los fumadores pasivos, a quienes le puede ocasionar daños a las arterias, la actividad cardíaca y la circulación. El aumento del consumo de marihuana genera todos los días inconvenientes de convivencia y molestias, como por ejemplo, entre otras cosas, menciona el olor que causa. ¿Qué es lo que plantea el texto redactado por Seijas? Bueno, prohíbe concretamente fumar marihuana en plazas y parques a una distancia mínima de 20 metros de la zona de juegos infantiles, espacio que dice deberá ser delimitado con cartelería por la Intendencia de Montevideo, en ferias especiales, vecinales y su periferia, en canchas de baby football, a menos de 50 metros de la puerta de un centro de enseñanza de nivel primario o de nivel secundario, ya sea público o privado, a menos de 10 metros de las paradas de ómnibus departamentales, interdepartamentales y de taxis, a menos de 10 metros de, por ejemplo, la puerta de un centro de salud público o privado, en espectáculos deportivos y cualquier otro tipo de espectáculos públicos. ¿Cómo vieron esta novedad? ¿Cómo vieron este planteo, esta propuesta? Se arrancó. Bueno, dale. Yo quisiera que este tema lo abordemos como realmente es y no es un tema de marihuana, es un tema de convivencia en el espacio público. Y sería muy serio poder abordar la convivencia en el espacio público independientemente de una sustancia fumable que genera humo u otras cosas. Creo que a todos que el espacio público es un lugar donde debemos convivir, donde debemos respetarnos, donde debemos encontrar un equilibrio para poder disfrutarlo porque de eso se trata el espacio público, del disfrute de todos. Y que el espacio público, todos sintamos que es de todos y no que es de nadie. Que es uno de los grandes problemas que tenemos en el espacio público, sobre todo cuando se produce vandalización, abandono, etc. Que creemos que no es de nadie y en realidad el espacio público es de todos. Entonces que el Edil en su exposición de motivos hable de la convivencia entre vecinos me parece saludable. Lo que no me parece saludable es que plantee una medida de estas características donde no hay una normativa nacional que la ampare, porque tanto como para la marihuana, la ley que rige es la ley del tabaco en cuanto a dónde se puede fumar y dónde no se puede fumar. Por lo tanto, no sé por qué hacer esa diferenciación. No sé por qué hacer esa diferenciación entre sustancias, por el olor. Me parece que ahí tenemos que empezar a pensar que para todas las personas nos molestan distintas cosas. Hay personas que les molestará el olor a marihuana, otras que les molestará el olor a tabaco, otras que les molestará las botellas de alcohol tiradas, otras que les molestará los perros grandes sin correa o sin bosal. En el espacio público nos pueden molestar un montón de cosas y creo que se trata de educación y de convivencia, pero es muy difícil pensarlo en términos de prohibición. Una medida de las características de la que propone el Edil Seija tiene un costo de implementación absolutamente imposible de pagar. ¿Qué vas a tener que tener? ¿Un inspector por cuadra y con un metro? Viendo a ver a cuántos metros una persona tira humo de cuántos metros de una puerta de una escuela o de los juegos de la plaza. O sea, ¿cómo se implementa un control en ese sentido? Y más con el endémico problema fiscalizador que tenemos en el Uruguay donde no podemos fiscalizar nada bien. Entonces, me parece que es real también que Seija se hizo conocido, por lo menos yo debe ser de la primera vez que escucho sobre el Edil Seija por este proyecto. Y bueno, tal vez esto sirva para que empecemos a hablar en otros términos de la convivencia en el espacio público, pero el proyecto en sí mismo me parece absolutamente errado. A Coto, a lo que adelantábamos del texto de Seija dentro de la normativa, por lo que decía Leonora, bueno, el texto prevé también que se sancionará con 3 unidades reajustables a las personas que infringan esta norma, aumentando la sanción en caso de reincidencia hasta 10 unidades reajustables. ¿Y qué va a pasar si no las pagás a las QR? Por ejemplo, de eso hablo cuando creo que es poco efectiva la medida en cuanto a la fiscalización y el control. Austin. Estoy muy de acuerdo con todo lo que dijo Leonora. Me parece, hay una parte positiva de esto que me parece interesante explorar cómo vamos a convivir en el espacio público y cómo vamos a habilitar el consumo de drogas sociales en el espacio público. Me parece que eso es razonable. Y ayer hablaba con un familiar que es como más reticente. Me parece razonable que hay gente que le molesta, que le molesta ir a la plaza con sus hijos, a la placita. Bueno, eso es un argumento que reitera Sejo, los niños, por ejemplo. Le molesta ir a la placita, a la hamaca, yo tengo un hijo de dos años, y que a mí me da bastante igual. Pero entiende que a la gente le molesta y es razonable que le moleste y parece que es atendible. No me subo que ayer vi mucho en radio, la cosa, ah, retrógrado. Me parece que hay un tema interesante que está planteando el Edil, de bueno, lo mismo que el consumo de alcohol, lo mismo que el consumo de tabaco, cómo vamos a habilitar, a ver, se puede tomar vino en el espacio público. Yo creo que es razonable que en algunos lugares sí, me parece que hay un consumo razonable y que es históricamente normal el consumo de drogas sociales en el espacio público y hay cosas que capaz que hay que restringir. Entonces me parece que el problema está bien. Ahora, me hago mía todas las palabras de Leonora en cuanto a, ¿y quién va a controlar esto? Me parece, yo leía las medidas, los metros, los lugares que sí, los lugares que no. En Uruguay tenemos un problema endémico de normas que no se cumplen. Norma que no se cumple, mejor derogarla, no ponerla. O sea, mientras no tengamos claro, y en particular en las ciudades, desconozco más el interior. La ciudad de Montevideo, que es donde vivo y me muevo, claramente tenemos un problema muy grande donde hemos tenido algún avance con el tema de los desechos de los perros, pero que todavía tenemos un problema muy grande con eso. Y la fiscalización de cosas de comiencias es brutal lo que nos cuesta. No tenemos ni una policía municipal, la policía nacional podría, en cosas que son normativas, para tener más acciones, pero no las toma, no hace salvo, cosas muy puntuales por denuncia. La intendencia tiene un cuerpo infectivo que no... O sea, me parece que ahí poner una batería de normas con este nivel de especificidad que todos sabemos que no se van a cumplir, no comparto. Y tampoco comparto que sea solo de la marihuana. Me gustaría discutir esto con un criterio más amplio. A ver, deciré y Óscar. Bueno, para ir uno y uno. Bueno, yo agregaría, sí, el tema se frustra un poco porque vamos a estar todos más o menos de acuerdo. Pero para agregar un argumento que liquida el tema y deja esto no como un problema de convivencia, sino como un problema de formas de visibilidad política, simplemente, es pasar al minuto de fama con una cosa que realmente no tiene ni pie ni cabeza. Pero el tema, por si alguna duda cabe, las intendencias, los municipios, no tienen competencia para limitar derechos individuales. Así que no tiene ninguna chance de que esto pueda siquiera ser considerado. Ahora, el poner el tema sobre el tapete, voy por el lado que lo plantean todos. Es decir, si nos vamos a ocupar de esto, habría que generalizarlo a otra. ¿Esto no puede prohibir ningún consumo de ninguna? No, no. No, no, eso son derechos. Por eso es legislación nacional. Tiene que ser ley nacional. Por eso es legislación nacional. ¿Hay alguna, ha habido algún debate, sí, sobre algún tipo de cuestiones? Pero esta, concretamente, no ha tenido discusión y, bueno, no la veo por ese lado. Pero lo que sí agregaría es que trasunta todavía otro tipo de adicciones. Por ejemplo, un poco por el lado que van mis anteriores colegas, que los políticos sí tienen una adicción imposible de curar, que es a ordenar por leyes o por disposiciones jurídicas que nadie cumple. Entonces, esto sí que es adictivo porque siguen transmitiendo, promoviendo, naturalizando la idea que la convivencia y otros problemas culturales se arreglan con leyes o con disposiciones municipales. No es así. Ustedes pueden prohibir esto o lo otro. Bien mencionaba Eleonora los perros en la playa, no en la plaza, en la playa, que están prohibidos y los más campantes andan todos llenos de perros y perros sueltos, que los llevan algunos bañistas y los meten en el agua y hacen las necesidades ahí y todo lo demás. Y si uno se llega a meter, por esas cosas asume el compromiso de una persona que tiene sus derechos y le dice algo, se arriesga a tener un problema físico, a pelearse con alguien o ser insultado o ser despreciado. ¿Qué te metes? No estamos, todavía no estamos tan civilizados. Y entonces, en la medida que no nos hagamos cargo de estas cosas como sociedad, la convivencia no tiene arreglo. Esto no lo va a arreglar ningún cuerpo inspectivo ni nada, porque eso es muy costoso. Y además hay que ver después si los inspectores se meten con la gente como tendrían que meterse. No hay quien lo haga. Así que yo diría que es un pujo que tienen todos de mostrar a sus clientes políticos. Ah, mirá, me ocupé de vos porque te pedí esto. Pero él no tiene ninguna chance de prosperar. Para piscarla un poco, pero no se está ocupando también de un tema que cala en la gente. Mirá, por ejemplo, acá tengo mensajes, pero si no decís, bueno, no se ocupa. Al parecer, a ver, debería ser normativa nacional, dice este oyente. ¿Por qué es imposible llevar a tus hijos a una plaza en Rivera? Porque los fumadores de marihuana están a la orden del día en todas partes. Y se reiteran varios mensajes que dicen, sí, debería ir, que están de acuerdo con el Edil, e ir un poco más allá. Que esté contemplado directamente en una ley nacional. Yo estoy de acuerdo. Y que además se sumen otras cuestiones, otras, que se regule lo del tabaco y el alcohol. A ver, Romina, yo no fumo, fumo hace 40 y pico de años, y por lo tanto soy insoportable con los que fuman ahora, ¿no? Como sucede a todo el mundo. Tampoco consumo otro tipo de sustancias que puedan molestar a los demás. Y por lo tanto, cuando voy a, ahora que está tan de moda los pubs, los restaurantes que sirven al aire libre, te puede tocar a alguien a un metro tuyo o menos que fume y no le podés decir nada porque está permitido. Y me molesta. Ahora, si no cambiamos y empezamos a generar en la gente la idea de respetar a los demás, esto no tiene, no es por esta vía que se logra. No es por esta vía. Pero entiendo que sí, que es un problema, estoy de acuerdo. Y esto trata de ser una, agitar una bandera para satisfacer eso que está en la gente. Hay un tema de conducta social, creo que queda claro, y es lo más difícil de abarcar porque cuando, a ver, como haciendo un paneo general, lo que decía Oscar de la adicción a tratar de resolver problemas de convivencia y problemas de conducta social y culturales a través de las leyes, termina generando leyes de letra muerta. Porque si vos no acompañás con un cambio social real y sustantivo, la ley no se va a cumplir. Una cosa que quería dejar claro para los oyentes, porque capaz que por ahí necesitan entender un poco por qué, en realidad yo entiendo lo mismo que Oscar, jurídicamente no se podría prohibir y legislar a nivel municipal por un tema de que vos estás prohibiendo una libertad personal. Y es un derecho constitucional, es un derecho humano. Por tanto, los derechos humanos tienen que prohibirse legislativamente a nivel nacional. Ese es mi entendimiento y mi interpretación del tema. Cuando haces una restricción a las libertades personales, tiene que estar muy bien justificado y tiene que estar hecho a través de una ley nacional. Entonces yo creo, por ese lado, que no sería constitucional, yo creo que no estaría dentro de lo regulatoriamente correcto, por un lado, a nivel jurídico. Pero por otro, igualmente, creo que, más allá de lo que dijeron todos, que comparto la fiscalización imposible, complicaciones en ver cómo vos vas a determinar criterios objetivos para saber hasta dónde llega el humo, que lo decía Leonera, comparto todo eso. Pero me centro en algo de fondo. ¿Esto realmente va a ser cambiarle a la gente la cabeza de respetar los espacios públicos y ver hasta dónde mi espacio personal dentro de esa habitación del espacio público no afecta al otro? O sea, ¿a través de una ley vamos a hacer eso? Me parece que no es por ahí. Yo enmarcaría una comisión con antropólogos y con sociólogos para empezar a ver cómo poder hacer esta discusión. Porque evidentemente es un tema que a mucha gente le molesta. Pero entonces... Es un cambio cultural. Es un cambio... Yo armaría una comisión con antropólogos. Y haría una... Yo no armaría comisiones para nada, porque armar comisiones para discutir esto es no solucionar o no tener intenciones de solucionarlo a las comisiones. No, no, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que, claro, tiene que haber algún grupo de estudio y que empiece a darse la discusión en un marco de más tipo campaña social. Es parte de la educación de las personas. El tema de la ciudadanía. Hay una materia en la escuela, en el liceo, que se llama educación ciudadana. Y me parece que es un ámbito ideal para hablar de estas cosas. Pero no en cuarto de liceo. Son cosas que tenemos que empezar a hablar en la escuela. Tenemos que empezar a hablar con los niños. Y a mí me parece, inclusive, que hoy niños y niñas son muchos más conscientes que muchos adultos. Y me parece que vamos en el camino de que cuando esos niños y esas niñas sean adultos, tratar de seguir incentivando que ese respeto por el ambiente, por la ciudad, por el otro, pueda seguir pasando. Yo creo que estamos frente a generaciones mucho más sensibles con el respeto del otro y con el medio ambiente. Por lo tanto, encontremos ahí una rendija para meternos y empezar a discutir estas cuestiones de ciudadanía y a educar en ese tipo de valores. Porque se habla mucho de la educación en valores. Esto es educación en valores. Respetar el que está al lado. Comparto en general, Tico. ¿Cómo dejamos de fumar los espacios cerrados públicos en Uruguay? ¿Con una gran campaña cultural? Yo creo que no fue así. Yo creo que fue una ley de Tabaré Vázquez que se aplicó, que tuvo inspectores, que tuvo sanciones. Muy lindo. Ojalá fuera todo... No niego el rol de la educación, el rol de la educación, de la convivencia. Creo que hay un rol. Lo que yo creo es que la cultura... Esto es una discusión de la literatura brutal de qué generan los cambios sociales. Si los cambios culturales que generan los cambios en las políticas son los cambios institucionales que mueven la cultura. Y hay autores que argumentan una cosa y hay autores que argumentan otra. Creo que es claro que la cultura es endógena, si es en términos económicos. También muta con las leyes. Cuando vos pones... Hoy la cultura de ir... Cuando yo empecé a salir en los bailes, fumaba y volvíamos todos impregnados por olear cigarro. Y eso hoy me parecía... Las primeras veces que salí sin cigarro me parecía... Qué tremendo dolor a transpiración que hay acá. ¿Cuánto me dejaba de cigarro? Hoy me parecía una demencia. Y en algún otro país que he visto fumar, me parecía brutal el tener que convivir. Y culturalmente hubo un cambio, pero se generó desde las instituciones. Desde la ley, desde la... Desde la... La ley, pero ¿qué es lo que no tiene esto? Con enforcement, en términos gringos. Con la capacidad de hacer aplicar esa ley. Claro. Que fue lo que hizo Tabaré Vázquez en su primer gobierno. Agustín, ¿pero no te parece que vino acompañado también de un cambio mundial en cuanto a la tendencia de no fumar? Sí, pero en Uruguay el orden... A mí me queda bastante claro que el orden fue la ley, el cambio institucional y la cultura atrás de eso. Agustín, antes que eso estuvo una convicción que transmitió todo el cuerpo médico. No vino por la convivencia, sino por el cáncer. De que traía cáncer y la gente se convenció de esto porque... La resistencia a los primeros tiempos a la ley de Tabaré Vázquez. Las cosas que le dijeron a Tabaré Vázquez por esto. Pero ahí viene la parte institucional que vos bien señalás, que fue ley más control estricto. Pero eso fue preparado por muchos años de decir, esto trae cáncer y la gente se convenció. Y en una sociedad, como se dice, que le teme a las enfermedades hipocondríacas, como es la uruguaya, y donde los médicos tienen mucha influencia, eso fue la preparación de un ámbito, un ambiente que facilitó eso. Solo con la ley no se hubiera aplicado. Es más, no salió la ley. Fue por decreto. Es decir, primero fue una limitación inconstitucional que hizo Tabaré Vázquez, que aplanó el tema institucional. ¿Por qué? Porque ya había una convicción muy generalizada. Mucha familia... De hecho, viste que en la película sacaron a los que fuman y... Era la tendencia mundial. Él estaba en la cumbre de su popularidad, era médico, y si él lo decía, la gente lo creía. Y creo que, por suerte, pasó eso. Después vino una ley a santificar el tema, pero... La forma en que manejamos por la Rambla, la baja de la velocidad por la Rambla, fue un cambio cultural, si hay un cambio cultural en los... A fuerza de radares, de ley, de multa. O sea, no sé, me parece que las dos cosas son importantes, pero seguro, perdón, y con mucho retorio, no, esto no es con una comisión de antropólogos y sociólogos. Ah, bueno, pobre... Pero fue la forma. A mí me parece que es una... A ver, lo que hablaba Leonora, de decir, bueno, eduquemos desde el civismo en las instituciones educativas, me parece perfecto. Ahora, tenés que tener, por lo menos yo lo visualizo así, un marco para vos bajar a educar, o sea, algo armado, algo que diga, bueno, nos guiamos de esto, lo bajamos de esto, y para mí, ahí tendrá que haber un aspecto un poco más académico, que también legitime y valide estadísticamente y un montón de cosas. Los programas educativos se gestan en ámbitos académicos, no es que vamos a decirle nosotros a los maestros, maestras, profesores, profesoras, ah, cómo tienen que educar, ¿no? No, para nada, pero yo digo, tiene que haber una guía. Hay que haber evidencia, hay que recoger evidencia. Ahí va eso, recoger evidencia, exacto. Y este, si no, no tiene prosperación. Yo, lo que, referendando a lo que dice Agustín, la particularidad que tuvo, yo lo señalaba en mis clases como un ejemplo de implantación de una política pública, débil en lo institucional, pero fuerte en la convicción política, siempre señalaba este ejemplo. En la universidad se había hecho cuestión de que no entrara la policía, desde los conflictos estudiantiles, no podía entrar nadie de la policía, eso era un drama si eso se iba a pasar. Cuando vino el decreto de control del cigarrillo, me sucedió esto, yo estaba un día sentado en el anexo de la facultad, trabajando, y entra, sin pedir permiso entre una persona, entra directamente y me revisa la papelera. Le digo, ¿y usted quién es? Y sin mirarme saca un carnet y dice, inspección de salud pública. O sea, habíamos girado tanto la cosa que entraba alguien, policía sanitaria, entraba a la universidad sin pedir permiso de nada. Es decir, era tal la cosa y no pasó absolutamente nada y siguieron adelante, pero el grado de control que se estableció sobrepujó cosas como la autonomía universitaria, no hubo nada contra eso. Entonces, hubo una gran convicción, hubo una gran aceptación de todo el mundo de que eso era bueno, y las resistencias que hubo pronto se doblegaron porque era aplanadora la cosa. Bueno, yo creo que a través de la educación tenemos que lograr que esto, no siempre se pueden encontrar estos contextos para imponer algo institucionalmente, hubo otros momentos históricos, claro. ¿Cómo es que el vallismo logró cambiar la cultura del trabajo por 8 horas? Bueno, porque montó, esto está estudiado, montó un sistema de control tan grande que no se conocía en el país y lo puso en práctica y al final se terminó aplicando. Y pasa a ser una cultura nueva, a mí no me pueden exigir más de tal trabajo, que se está perdiendo, vamos a intentar. Pero esto puede pasar si hay una gran convicción y una gran fuerza política para llevarlo. Perdón, si no, tenemos que ir por el lado de la educación, del convencimiento. Si no, no es sustentable ninguna de estas cosas.